hola qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 65 en el que vamos a crear una sala de videoconferencia con nuestra herramienta que recién instalamos en el vídeo número 64 llamada big blue button ahorita ya estoy dentro de mi plataforma con el rol de administrador voy a acceder a la categoría comunicación en comunicación voy a acceder al curso número 10 en este curso número 10 voy a crear esa sala de videoconferencias puede ser en cualquiera de los temas o tópicos que tú estás manejando voy a crearlo en el tópico número 9 aquí tengo mi herramienta big blue button le permite crear dentro de moodle enlaces hacia aulas en línea en tiempo real con salas que emplean big blue button un sistema de código abierto para conferencias web para la educación a distancia usando big blue button puede especificar el título descripción fecha de calendario que le proporciona un rango de fechas para unirse a la sesión grupos y detalles acerca de la grabación de la sesión en línea para ver grabaciones posteriormente añade un recurso llamado recordings the end a este curso este recurso nos va a permitir a nosotros grabar nuestras videoconferencias lo vamos a instalar posteriormente vamos a agregar esta actividad y ahora vamos a proceder a la configuración de nuestra sala de videoconferencias en nombre del salón de clase virtual vamos a colocarle videoconferencias de clyra networks enviar notificación para enviar una notificación a los usuarios inscritos para hacerles saber que esa actividad ha sido creada o modificada en mostrar más nos vamos a encontrar con la posibilidad de colocar una descripción a esta sala de videoconferencias vamos a hacerlo rápido descripción tú posteriormente vas a colocarle aquí toda la información necesaria vamos a indicar que queremos que se observe la descripción en la página del curso aquí vamos a colocar un mensaje de bienvenida bienvenido a este espacio virtual generado gracias a la herramienta big blue button vamos a indicar que va a ser necesario esperar al moderador para poder empezar a trabajar la sesión también puede grabarse activar interfaz para marcas en caso de que tú quieras manejar tags en esta sala de videoconferencias enviar notificación en participantes puedo agregar diversos participantes a todos los usuarios inscritos a los que tengan cierto rol o algunos usuarios en específico bien ustedes son las tres formas muy interesantes que nosotros podemos utilizar para empezar a trabajar con esta sala de videoconferencias vamos a decir que queremos que esta sala de videoconferencias sirva para o esté disponible para el usuario estudiante 1391 se acuerdan por favor de este estudiante estudiante 1391 va a ser el único estudiante que vamos a poder agregar a esta sala de videoconferencias voy a agregar pudiera yo agregar a un estudiante más 1383 lo agrego y vean ustedes aparece acá abajo estos estudiantes pueden tener igual distintos roles pueden estar como observadores o como moderadores el observador va a ser aquel estudiante que va a estar interactuando en nuestra sala de videoconferencias de manera pasiva él no va a poder tener el control de ninguna parte de la videoconferencia el moderador como su nombre lo indica va a ser la persona que va a poder darle la palabra a cada uno de los participantes o también va a ser la personita que va a poder compartir o no ciertas características de esta aplicación ambos van a ser observadores yo como administrador voy a ser el moderador vamos a agendar ahora la sesión en agenda para sesión nosotros vamos a habilitar cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar vamos a habilitar acá y vamos a decir que se va a abrir el día de hoy marzo 24 a partir de las 8 y se va a cerrar el día de mañana 25 de marzo a la misma hora en configuraciones comunes del módulo marcas y competencias no vamos a tocar nada vamos a darle clic al botón de guardar cambios y mostrar lo que hicimos fue crear nuestra sala de videoconferencias realizar algunas configuraciones realizar algunas personalizaciones de dicha sala de videoconferencias y ahorita lo que vamos a hacer es acceder con la cuenta del estudiante 1391 desde otro navegador para que éste pueda observar qué es lo que pasa cuando accede a la sala de videoconferencias sin que haya accedido previamente un moderador voy a irme al navegador mozilla firefox voy a acceder desde mozilla firefox con los datos de ese estudiante 1.391 usuario 1.391 contraseña usuario x1.391 iniciamos sesión recordamos la contraseña nos va a aparecer ahora el curso al que pertenece este estudiante vemos aquí que pertenece al curso número 10 y que tiene una sesión de videoconferencia con la herramienta BigBlueButton corriendo aquí tenemos más información se llama la videoconferencia videoconferencias de Klaira Networks inicia el viernes 24 de marzo de 2017 a las 20 horas y termina el sábado un día después a la misma hora vamos a acceder directamente a esa sala desde acá o si queremos accedemos primero al curso y en el curso nos vamos al tópico número 9 que es donde lo creamos y le damos clic a este botón para tratar de entrar a la sala de videoconferencias vemos acá que este mensaje esta conferencia todavía no ha comenzado esperando a que se una un moderador yo ahorita no puedo acceder si le doy clic acá a ingresar a sesión vean que ni siquiera me lo permite entonces primeramente tengo que acceder con la cuenta de administrador que es la cuenta que nosotros habilitamos para que funcionara como moderador en el curso número 10 y accedo como administrador a mi videoconferencia voy a darle clic a este botón ingresar a sesión y voy a irme rápidamente a la cuenta de el estudiante para que vean ustedes que ya puede iniciar sesión también hay un moderador que soy yo desde la otra desde el otro navegador y aquí lo tenemos forzosamente requieres de adobe flash para poder trabajar en esta con esta herramienta tenemos que habilitar ese plugin de nuestro navegador empezamos a descargar la videoconferencia ya que estamos trabajando o nos estamos conectando a la página que nos provee BigBlueButton para realizar pruebas vean ustedes acá esta dirección es la dirección que nosotros ya habíamos visto anteriormente aquí tenemos ahora nuestra interfaz para trabajar con esta herramienta como quieres agregar el audio o unir el audio a la sala de videoconferencia usando el micrófono o o oyendo solamente vamos a darle que yo quiero utilizar el micrófono tengo que permitirle acá vean ustedes que estoy hablando y acá se está mostrando una barra cuando yo hablo vean ustedes que empieza a moverse el audio puede localizarse de diferentes dispositivos en mi caso yo tengo unos audífonos conectados aquí y es el dispositivo que me aparece en esta en esta opción podemos testear los las bocinas ustedes no escuchan mucho pero se escucha una musiquita voy a darle clic en siguiente para continuar ahorita estamos realizando algunas pruebas de audio yo estoy hablando y en mis audífonos estoy escuchando la repetición de lo que estoy hablando en mi micrófono lo ideal es que usemos audífonos con micrófono para una mejor experiencia de audio podemos empezar a grabar dándole clic a este botoncito simplemente le damos clic para iniciar y clic para detener muy bien ahorita ya estoy empezando a hablar y vean ustedes que aquí me aparece este botoncito o icono del micrófono parpadeando quiere decir que yo estoy teniendo la voz en este momento voy a ingresar desde la cuenta del estudiante vamos a ver si me lo permite ya que estoy trabajando con dos cuentas al mismo tiempo en caso de que no me lo permita tengo una computadora aquí a mi lado para poderme conectar desde ahí con la cuenta de estudiante del estudiante 1391 vamos a esperar a ver que pasa acá se está instalando o se está descargando la información necesaria en este en esta cuenta en este navegador el estudiante ya está accediendo a la videoconferencia de Clara Networks del lado izquierdo le va a aparecer a él también los usuarios que están conectados y con cada uno de los usuarios que se conecten vamos a poder realizar la misma prueba que realicé anteriormente vemos entonces que acá está el usuario Oscar Arturo Cruz Hernández que es el administrador o el moderador de la sala y acá está el estudiante que soy yo en este navegador acá lo estoy viendo desde la óptica de moderador vean ustedes aquí tengo ciertas opciones y como estudiante no rápidamente una breve explicación acá tengo una opción para compartir escritorio acá para detener la compartición del micrófono acá para empezar a mostrar mi webcam y acá para iniciar la grabación voy a empezar a mostrar mi webcam disculpen ustedes si es que estoy un poquito despeinado ahí está hola amigos como están bienvenidos a esta sala de videoconferencia su amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández les doy la más cordial bienvenida esperando que este espacio virtual de interacción que estamos generando gracias a BigBlueButton sea una herramienta que nos sea de mucha utilidad y que las clases que nosotros estemos impartiendo sean más amenas y la interacción entre nosotros sea de la mejor nos vemos me gustaría escuchar la participación del estudiante 1391 quien nos está escuchando directamente y bueno después de hacer algunas pruebas vamos a empezar a compartir video vean ustedes en la parte inferior ahí está mi cara el estudiante ya me está viendo vean ustedes en la parte inferior acá está el estudiante aquí estoy yo vean ustedes que el video no está muy lento que digamos está muy bien en el video y eso que mi herramienta o mi plataforma se está conectando a los servidores de BigBlueButton y desde ahí se está regresando nuevamente la comunicación desde ese servidor aquí estoy como profesor como moderador y aquí estoy como estudiante como un asistente más bueno hay muchísimas opciones que podemos todavía trabajar aquí con nuestra herramienta de BigBlueButton voy a comentarles rápidamente en qué consisten algunas me regreso acá ya se dieron cuenta ustedes de que el audio y el video se están reproduciendo directamente en el navegador del estudiante saludos 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 bueno aquí estoy como estudiante yo como estudiante también puedo compartir mi cámara puedo empezar a hablar vamos a ver qué pasa a lo mejor se ocasiona una distorsión acá tremenda hola 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 ¿qué tal? si se escucha por acá muy bien hola 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 acá estoy como moderador y vean ustedes que ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? trabajando yo al mismo tiempo en las dos cuentas vean ustedes que al momento de hablar los dos micrófonos se habilitan y el eco pues se está reproduciendo ahí como ustedes lo están escuchando seguramente bueno ya vimos que funcionó el video ya vimos que funcionó el audio desde acá puedo yo mutar al otro estudiante hola hola este estudiante aunque quiera mandar audio no puede porque yo como moderador lo callé bueno voy a terminar el video este que estoy por acá mostrando adiós me dio gusto saludarlos inscríbanse al canal y denle click en me gusta a este video ¿sale? orale pues bien seguimos entonces trabajando con nuestra herramienta en la parte central tú puedes estar colocando información este espacio es el pizarrón en blanco que les había comentado anteriormente yo puedo realizar aquí algunas anotaciones puedo colocar texto a ver ahí está hola ¿qué tal amigos? qué tal punto 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 el otro invitado el estudiante 1391 también está viendo lo que yo estoy compartiendo muy bien ahora voy a colocar acá algunas algunos documentos puedo importar un documento desde acá subir presentación selecciono el archivo selecciono por ejemplo un archivo en formato pdf ppt a modo de ejemplo es a modo de ejemplo nada más vamos a seleccionar este a ver qué pasa este es un archivo con extensión punto pptx voy a subirlo ok el archivo es demasiado grande vamos a seleccionar otro archivo una simple imagen aquí lo tenemos lo subo esta imagen es una imagen png perfecto perfecto se está se está convirtiendo en presentación y acá la tenemos vean ustedes este es un documento que yo subí desde mi computadora acá lo está viendo también el estudiante acá puedo yo estar mostrando este documento en caso de que yo quiera acercar puedo estarme moviendo con la manita y mostrar toda la información que yo quiera asimismo en caso de que mi documento tuviera varias imágenes varias hojas yo puedo estar acá adelantando o atrasando acá en la parte inferior también vemos que podemos agregar una encuesta rápida por ejemplo una una encuesta de tipo verdadero o falso el estudiante va a observar esa encuesta de esta manera vean ustedes ustedes hacen una pregunta Moodle es la herramienta más popular para el trabajo y el aprendizaje en línea verdadero acá vemos ese puntaje con verdadero un punto que equivale al 100% y con falso cero podemos publicar los resultados para que el estudiante lo observe vean ustedes en la parte inferior ahí está el resultado a esta encuesta o consulta muy bien del lado derecho tenemos la sala de chat acá podemos tener un chat general hola a todos los estudiantes y este mensaje le va a llegar a todos los estudiantes si yo me quiero dirigir de manera particular a alguno de ellos me voy a opciones selecciono al estudiante y le mando el mensaje así como trabajábamos con mcn messenger hace algunos años yo extraño esos tiempos la verdad no sé tú coméntamelo acá en la sección de comentarios era hermoso ver por acá titín acaba de iniciar sesión y que te envía un zumbido y toda la cosa bueno acá tengo una charla en privado con el estudiante 1391 hola 1391 eres muy listo se lo envío y vean ustedes que no aparece en el chat público aparece solamente en el chat del propio estudiante vean ustedes aquí aparece una notificación y aquí está el mensaje que yo le envié como profesor que más del lado izquierdo tenemos un botón para colocar algunos emojis ahí está ahí coloqué un estado y ese estado aparece acá donde tengo a los usuarios yo como profesor puedo ver ese estado acá mismo puedo darle clic a este botón para marcar la presentación a ver me voy a la cuenta de estudiante y el estudiante va a ser la personita que ahora va a poder hacer y deshacer es decir le estoy pasando el rol de moderador para el pizarrón a el estudiante 1391 el estudiante 1391 está realizando una aportación de los puntos de vista que éste tiene puede utilizar otro color de marcador otro otro grosor y listo ahora me regreso y le quito esta opción de presentador bueno ahorita tengo un detallito a este estudiante no le puedo quitar la opción para que siga siendo el presentador es algo que ahorita no he podido quitar vean ustedes acá este estudiante tiene este rol de presentador y por más que intento no puedo quitárselo vean ustedes no puedo quitárselo es algo raro entonces lo que podría hacer para tratar de sacar esto adelante a lo mejor está la opción por ahí escondida pero yo lo que podría hacer sería sacar al estudiante si un estudiante me está dando lata si un estudiante ya terminó su participación y ya se quiere ir yo le puedo dar clic a este botón para expulsarlo de la sala vean ustedes ya no me aparece y el estudiante recibe este mensaje como estudiante puedo volver a entrar ya que la sala de videoconferencia se está está abierta todavía yo como profesor aquí lo voy a poder ver realizo toda la configuración inicial y listo perfecto voy a silenciar al estudiante para que no tengamos ese eco que a lo mejor ustedes alcanzan escuchar perfecto ya como última opción voy a colocar esta opción para compartir y publicar mi ventana mi escritorio voy a darle clic a este botón acá nos aparece una serie de imágenes para poder realizar esta opción vamos a localizar un icono seleccionar show in finder darle clic derecho al archivo que se descarga acá y seleccionar abrir iniciamos nos descarga aquí algo le damos clic derecho mostrar en finder luego abrir y posiblemente abrir otra vez me dice que mi versión está vencida y le voy a decir que después voy a trabajarla para actualizarla se empieza a abrir este esta aplicación de java vamos a ver desea continuar me aparece una advertencia de seguridad java simplemente le doy continuar se descarga la aplicación y damos clic al botón de ejecutar ahorita ya estoy compartiendo mi escritorio aquí estoy con la cuenta de moderador y los estudiantes están viendo mi escritorio acá ahí está se está dibujando ahí está el escritorio acá se formó una especie como de bucle ya que estoy trabajando desde la misma computadora pero ven ustedes que si funciona realmente perfecto entonces hasta ahí dejamos lo de compartir escritorio podemos pausar esta opción podemos pausar esta opción o también podemos detenerla de una vez y listo muy bien pues hasta ahí el viaje para conocer la interfaz de esta aplicación llamada BigBlueButton ya viste tú que tiene muchísimo potencial muchísimo muchísimo tenemos que aprovechar este potencial haciendo más o menos nuestros cursos online ahorita la interacción no solamente es letra con letra documento con documento sino que gracias a esta herramienta nosotros podemos ver a la otra persona cara a cara saludarla tener una charla con ellos saber que son humanos son seres humanos comunes y corrientes como nosotros los que están del otro lado y a partir de ello generar un clima más ameno más cálido para poder fortalecer el aprendizaje en línea si te gustó este video me gustaría que me lo hicieras saber dándole clic al botón de pulgar hacia arriba y también compartiéndolo y por qué no si tuviera yo muchísima suerte que tuvieras compartirlo con tus amigos o con personitas que quieran aprender acerca de esta herramienta en el siguiente video vamos a trabajar una herramienta para realizar la grabación para que posteriormente la puedas utilizar o la puedan ver tus estudiantes nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!